Tu mamá cree que ella es una niña sana durante la semana Pero cuando llegas el fin de semana, rápido la gente se le da Pide un jugador rosa de eso que la ponen a bailar Dice que wey ya se ha perdido esa fuerza Chiguelo, chiguelo, no trinque, no baile, no baila Chiguelo, chiguelo, chiguelo Dice que wey ya se ha perdido esa fuerza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!